Diciembre 14 Encontrar bendición en la reprensión Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo Porque yo también me hice como vosotros Ningún agravio me habéis hecho Gálatas 4.12 Lectura adicional recomendada Salmo 41 Cuando se nos reprenda por nuestros errores No debemos levantar barreras contra ello Imaginando falsamente que esa persona nos odia Y que, por tanto, se propone criticarnos Como parte de un ataque de Satanás Aunque nos sintamos inclinados por naturaleza a analizar Si se nos está criticando y denigrando por odio Nuestro pensamiento inmediato no debe ser Que la persona implicada esté en contra de nosotros Por razones personales El diablo suele sembrar esa clase de ideas en nosotros Si hemos caído y alguien nos reprende Es casi seguro que ha sido Dios Que nos ha enviado el mensaje Con independencia de quien sea el mensajero Porque Dios no quiere que nos perdamos Sino que busca traernos de vuelta al camino recto Aún cuando las intenciones del mensajero estén lejos de ser rectas Aún en el caso de que una persona simplemente Quiera criticarnos por un impulso vengativo Dios puede utilizarlo para ayudarnos a que no nos perdamos Satanás, por otra parte, no permitirá que aceptemos esta medicina Dado que siembra en nuestras cabezas Satanás, la idea de que la otra persona Al reprendernos por nuestros defectos Está motivada por algo distinto de un celo santo Nos convence de que esa persona nos está atacando Y que desea golpearnos porque le impulsa alguna clase de odio oculto Satanás inocula tales fantasías en nuestras mentes Cuando quiera que algo nos molesta De tal modo que nos enojemos Tanto como para rechazar lo que se nos ha dicho Y por tanto rebelarnos contra Dios mismo Recordemos pues esta lección la próxima vez Que se nos desafíe por causa de nuestro pecado Será entonces cuando comprendamos Que el mensajero ha sido enviado para juzgarnos en nombre de Dios Para que no tengamos que enfrentarnos a él como fue nuestro en esa cuestión Meditación El orgullo es el mayor problema al que nos enfrentamos al ser reprendidos Nosotros somos incapaces de concebir la idea de que podamos estar equivocados Pensamos de inmediato que la otra persona debe estar en un error Sin embargo, si estamos verdaderamente equivocados Dios nos habrá enviado a otros para enmendarnos Sería algo terrible que nuestro orgullo nos impidiera Acerpar la repensión de Dios Diciembre 14 ¿Qué significa ser un embajador del rey? Significa reflejar su mensaje Sus métodos y su carácter donde sea que nos haya colocado Realmente es una manera muy diferente de ver la vida Es un fundamento muy diferente sobre el cual tomar decisiones Es un modelo muy diferente sobre el cual decidir cómo actuar, reaccionar y responder Es una manera muy diferente de pensar sobre quién eres y qué se supone deberías estar haciendo Es una forma radical de vivir Muy diferente al punto de vista del mundo que nos rodea El punto de vista cultural común te pone a ti mismo en el centro Establece que la vida se trata de la búsqueda de tu felicidad Cuando alguien o algo te hace infeliz Te dice que el mundo no está funcionando como debería Realmente reduce tu motivación a los estrechos confines de tus deseos Tus necesidades y tus sentimientos Pero la Biblia presenta un polo opuesto a este punto de vista El cual debe moldear la identidad y el estilo de vida de cada creyente La escritura establece que fuiste comprado por precio La vida y muerte de Jesús Por ello ya no te perteneces a ti mismo De hecho, por la creación nunca te perteneciste a ti mismo Toma un tiempo para leer 1 Corintios 6, 12 al 20 Lo cual aplica esta verdad a algo tan personal como tu vida sexual Dios tiene un propósito para ti Y es que tú vivas como uno de sus representantes ¿Y qué estás representando? Él es llamado a representar a tu salvador y rey ¿Cómo se ve eso en la práctica? Representar al rey significa que representa su mensaje Sus métodos y su carácter Representar el mensaje del rey significa que miras cada situación y relación en la vida A través del lente de las escrituras Que tiene en el centro el evangelio de Jesucristo Y que determinas ayudar a otro para que vean la vida de la misma manera Representar sus métodos significa que buscas ser una herramienta del cambio que él quiere hacer en el mundo y en las personas que te rodean Y representar su carácter simplemente significa preguntarte una y otra vez ¿Qué parte de la obra y del ser del Señor Jesucristo necesita ver esta persona en la situación en la que se encuentra? No hay mejor palabra que refleje la manera en que Dios nos ha llamado a vivir que la palabra embajador Nos recuerda que existe un rey y que ese rey no somos nosotros Nos lleva a recordar una vez más que nuestras vidas no nos pertenecen Y nos sitúa en lo que significa representar al salvador y rey de manera práctica diariamente La gracia de Dios no solo te rescató sino que te incluyó en un propósito mucho más grande y hermoso para tu vida Para profundizar y ser alentado Segundo Corintios 5 11 al 21